Bombazo final. Rocío Carrasco reaparece y desprecia a sus hijos Juntzer o a Fidel Albiac. El día de hoy Rocío Carrasco ha reaparecido, cumple 45 años y ha sido interceptada en las calles de Madrid por un periodista de Europa Press, quien le ha hecho una pequeña entrevista preguntándole por su cumpleaños, Rocío dice sentirse feliz, estoy feliz, renaciendo. Virgencita que me quede como estoy. La pareja asistió a un recital en el teatro real. Entre otras cosas, el periodista le preguntó por las personas que la han felicitado. Sin embargo, al preguntarle por sus hijos, la madre de Rocío y David Flores, ha preferido ignorar la pregunta y saltarse ese tema. A pesar de estar muy contenta, pidió prácticamente que por favor, estoy de cumpleaños, y dejó ver que no quería le tocaran el tema de sus hijos. Gracias. 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 Gracias.